El café cacao, las artesanías de Nariño se tomaron en la Embajada de Colombia en Ecuador esta semana. Seis infraestructuras para la producción de caloides fueron destruidas por la Armada Nacional en la costa pacífica nariñense. Sin homicidios, la ciudad de Pasto fue memoroso o nomástico con eventos sociales y culturales al aire libre. La regional de Acopi en el departamento hace un llamado de atención ante la información que circula de manera oficial sobre el proyecto vital. El Comité Internacional de la Cruz Roja libera una iniciativa para mitigar el hambre entre la población escolar víctima del conflicto armado. En 30 municipios de Nariño avanza el proyecto de redes domiciliarias con inversión de más de 80 mil millones de pesos. Los funcionarios y agentes de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto pasan al tablero. Se actualizan en normatividad de movilidad nacional. Las autoridades de Nariño revisan los alcances del proceso de paz con las FARC y determinan cumplimientos con los firmantes. San Doná espera cerrar un ciclo de inversiones superiores a 30 mil millones de pesos en la actual administración. Las autoridades de la salud hacen un llamado a la ciudadanía a alimentarse bien durante la temporada vacacional de mitad de año.